En este video vamos a ver cómo seleccionar un seccionador de la línea MasterPack NT utilizando la herramienta de selección de productos de la página web de Schneider Electric. Primero vamos a validar el país en el que nos encontramos. Luego nos vamos a dirigir a la herramienta de selección. Ingresamos por soporte, herramienta de selección de productos, iniciamos el selector de productos, distribución eléctrica, circuitos de potencia, MasterPack NT. Acá vamos a encontrar interruptores MasterPack NT, seccionadores y los chasis de los interruptores extraíbles. En este caso vamos a seleccionar seccionadores NT. En este caso vamos a seleccionar un seccionador de 1000 amperios de 3 polos fijos con polos horizontales y con control remoto a 220. Empecemos. Corriente nominal, 1000 amperios, número de polos, 3 polos, tipo de montaje. Tenemos estas 3 opciones, vamos a escoger fijo. Las conexiones aguas arriba y aguas abajo van a ser posteriores horizontales, pero tenemos estas otras 2 opciones. Control remoto, indicamos que sí. Acá tenemos la opción de agregar pantalla para puerta, marco para puerta, contactos auxiliares, opciones de bloqueo, accesorios de conexión y pues agregar el manual que ya por lo general viene incluido. En este caso si marcamos sí, nos va a habilitar una pestaña y nos va a marcar en rojo hasta que terminemos la selección. Vamos a seleccionar también unos contactos auxiliares adicionales. Acá agrega la pestaña y nos sale en rojo para seleccionar. Para tener un interruptor motorizado o un seccionador en este caso, vamos a tener el mando motorizado, que sí. 220, la bobina de cierre y la bobina de apertura. Como ustedes ven, ya está la base del seccionador, sus polos y los accesorios para hacer que se vuelva motorizado. En este caso agregamos pantalla para puerta y accesorios y acá podemos seleccionar contactos para el interruptor. Acá tenemos contactos auxiliares de bajo nivel. Podemos con los que viene normalmente el master pack NT, que son cuatro OEFs más un SD, o podemos agregar o cambiar por contactos de bajo nivel. Acá agregamos un contacto de bajo nivel y ya estaría completa nuestra selección. Acá, esta parte nos aparece en un verde más oscuro. Acá podemos guardar la configuración localmente para seguir trabajando después sobre esta plantilla de trabajo. Y podemos cargarla dando clic acá. Entonces guardemos la configuración. Acá me sale mi selección. Que es un archivo de configuración. Yo lo puedo cargar después al selector de productos. Dando clic acá. A clic para cargar una configuración previamente guardada. Damos clic. Y acá nos trae la configuración previamente hecha. Luego vamos a guardar configuración en navegador. Manda todos estos productos a mis productos. Vamos a ver mis productos. Y acá vamos a ver el listado que hemos seleccionado desde la herramienta de selección. Esta lista de productos la podemos descargar como Excel. Como archivo PDF. Vamos a descargar. Podemos descargar toda la lista de fichas técnicas de todos los componentes. Descargamos la configuración como archivo XML. Si hubiera otro interruptor podríamos compararlo. O podemos eliminar todos. En este caso vamos a descargar como PDF. Ya tenemos el archivo con los componentes del seccionador. En este caso vamos a dar clic. Y este nos va a dirigir a la ficha técnica del componente. Y esta es la manera de utilizar la herramienta de selección de productos de la página web de Schneider Electric. ¡Gracias! 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 Gracias.